Dicen que los cuentos sirven para dormir a los niños y también para despertar a los adultos. A raíz de la reflexión anterior, la que llamé la gente que se queja. Si hay gente que se queja por todo. Me pareció interesante profundizar sobre este tema y hablar sobre la distinción de queja y reclamo, porque no son lo mismo quejarse o reclamar. Y muchas personas se identificaron con el tema de la queja y aceptaron que son quejosos, que se quejan por todo. Entonces esto produjo una reflexión en algunos y por esa razón quise en esta ocasión dedicarle más tiempo a conversar, a que reflexionemos sobre lo que es la queja y es el reclamo. En los tiempos del rey Salomón, considerado el mejor y más sabio de los reyes. Un hombre, dice la historia, que un hombre compró un ruiseñor que tenía un sonido, un canto excepcional. Lo puso en una jaula donde el pájaro tenía todo, comida, nada le faltaba y cantaba durante horas y horas y horas para la admiración de todos los vecinos de la región. Él se sentía muy orgulloso de su ruiseñor. Un día, en que la jaula había sido colocada en el balcón, se acercó otro pájaro y parece que le dijo algo en secreto. Habló con el ruiseñor y luego se fue volando. La historia dice que desde aquel instante el incomparable ruiseñor permaneció en silencio. Nunca más volvió a cantar. El hombre desesperado llevó a su pajarito ante el rey profeta Salomón, que conocía el lenguaje de los animales y entonces le pidió que le preguntara por las razones de aquel silencio, ese mutismo que de un momento apareció en el ruiseñor. El rey se concentró, respiró muy suave, miró a los ojos al ruiseñor, se conectó con su energía y entonces el pájaro habló y le dijo esto al rey Salomón. Yo no sabía de cazadores o de jaulas hasta que un día me pusieron un cebo, un apetecible cebo, empujado por mi deseo de comer, caí en la trampa. El cazador de pájaros me llevó, me vendió en la plaza de mercado, lejos de mi familia, de mis árboles y de mi nido. Tampoco sabía que, había gente que gozaba con aves encerradas y en pocos días me encontré en la jaula y aquí estoy, este hombre al que tú ves es el que me tiene enjaulado. Empecé entonces a quejarme día y noche y las quejas este hombre las tomaba, las interpretaba como cantos de agradecimiento y supuestamente de alegría. Hasta que, por fortuna, hubo un día en que otro pájaro vino a decirme, deja de llorar, deja de quejarte, porque es por tus quejas y sonidos por los que te guardan en esta jaula. Pon una fecha, un límite a tu canto y verás que todo cambiará en tu vida. Entonces, a partir de ese momento, decidí silenciarme, decidí callarme y a eso se debe mi mutismo. Salomón tradujo estas frases al propietario del ruiseñor, le indicó que este pajarito ya no cantaría más. El hombre reflexionó y entonces se dijo a sí mismo, ¿para qué guardar un ruiseñor si ya no cantará? Y lo puso entonces en libertad. Dice la historia que el pájaro, a partir de ese momento en libertad, empezó a cantar permanentemente de nuevo. Escuchada esta historia anterior, vale la pena preguntarse, ¿para qué servirán entonces las quejas? ¿De qué sirven las quejas? Hay un dicho que dice, el pesimista se queja del viento, el optimista espera a que el viento cambie, el realista ajusta las velas y las dirige. El quejoso cuenta la misma historia una y otra vez a diferentes personas y con ello, que yo sepa, no resuelve nada. Se pone en la actitud de víctima y lo que en el fondo busca es descargar esa emoción de frustración, de descontento o enojo. Y generalmente los quejosos pues lo que hacen es buscar, señalar, enjuiciar, buscar culpables. Hay una palabra que es muy recurrente en el quejoso. Usted es el culpable. Usted tiene la culpa. Con sus palabras señala e intenta dañar incluso la imagen de las demás personas, de todos los que tienen a su entorno. Pero siguiendo la metáfora el ruiseñor, el quejoso canta todos los días y sigue prisionero en la jaula de su emoción. El que se queja no sólo se martiriza, sino que también desespera y martiriza a quienes tienen alrededor de su jaula. A diferencia del ruiseñor, el quejoso no canta, sino que hace ruido. Cuando el ruiseñor entiende la diferencia entre queja y reclamo, se pone un límite y se hace protagonista de la historia. Toma una decisión y hace que las cosas ocurran. Entonces, preguntémonos, ¿qué es un reclamo? Esta expresión en nuestro lenguaje invita a buscar soluciones, a generar acciones futuras, a tener conversaciones para lograr nuevos compromisos. En el reclamo hay respeto mutuo y sirve para reparar las relaciones dañadas, fortaleciendo esos lazos de confianza entre quienes deben resolver alguna situación. Quejarse, atención, no es lo mismo que reclamar. Es muy distinto. Yo reclamo cuando alguien me ha prometido. Reclamo cuando hemos construido unos acuerdos. ¿En qué? En términos de tiempo. Hemos fijado unas condiciones, un lugar, un momento y hemos realizado un contexto de lo que acordamos mutuamente. Entonces, no es lo mismo reclamar que quejarse. En el reclamo, éste me da derecho a pedir que se cumpla lo que el otro prometió. Y por ello es que reclamo. El reclamo dignifica. Invita a la otra persona a que dé una explicación e incluso una reparación en caso de incumplimiento, un resarcimiento. Cuando siento que la otra persona no me cumplió, tengo el derecho de pedir, de exigir, porque hubo unos compromisos. En el reclamo quedas en silencio y no cantas más. En el reclamo estás dispuesto incluso a jugarte la vida porque tienes derecho a tu libertad. Con lo anterior, invito a todos ustedes a reflexionar para que reclamen si no les han cumplido. Cuando hay promesas hay que reclamar. Hay que sustentar esos errores y hacer que se cumplan para darle valor a lo que se acordó. Para mí, una persona que reclama se dignifica. Eso tiene relación con la dignidad. Te pones en el lugar que mereces y no das por sentado que puede ser irrespetado. El reclamo es un acto de respeto a la persona, a la palabra. Yo vivo a la confianza entregada. Tú creíste. En el reclamo la persona necesita aprender a pedir para exigir lo que le corresponde y lograr que quien incumple una promesa dé una explicación. Por lo menos una disculpa. haga una oferta para resarcir, para reparar y por qué no renegociar lo prometido. El ruiseñor quedó en libertad porque dejó de quejarse y pasó a la acción. De eso se trata la vida, de dejar de ser víctima y hacerse responsable de recibir lo que cada uno merece, incluso a costa de la vida, con este caso la libertad. El ruiseñor habría podido quedar preso de por vida y ser un carcelero, un prisionero más, pero decidió dejar de cantar. ¿Cuánta gente vive en la queja? ¿Cuántas personas están repitiendo la misma historia en sus conversaciones, con sus familiares, en sus relaciones sociales, laborales? Cuántos quejándose de su pareja, de su jefe, de su empresa, de su país, de su familia, de su vecino, de su situación económica o de su salud, pero no hacen nada, solamente se quejan. Los reclamos hacen parte de los compromisos y cuando se hacen, se hacen con firmeza, mirando a los ojos con el cuerpo firme y se hace de manera respetuosa pero contundente. Para mí el reclamo debe hacerse rápido. El reclamo no se puede postergar, dado que hacerlo es facilitar entrar en la jaula de la queja y del consentimiento. En el reclamo se buscan soluciones no culpables. En el reclamo se examina cada quien en su amor propio y en su derecho a vivir y a ser respetado y a fijar acuerdos y darle valor a sus principios. En el reclamo se pueden buscar nuevos acuerdos y está en juego el cómo eres visto incluso públicamente en tu comunidad que te está observando, en tu familia, en tus amigos, en tus colegas, en tus compañeros, en tus vecinos, porque dignificas, tú te dignificas con el reclamo. Es muy distinta la imagen de alguien que reclama que la figura de quien se queja. En el primero, en el caso de quien reclama hay liderazgo, hay responsabilidad, hay desafío, hay reto, hay confianza en sí mismo, pero sobre todo hay dignidad. El quejoso pareciera que mendigara con pasión. Quiere hacer poner de mal genio a los demás y dicen me hicieron llegar tarde, me hicieron enfermar, me hicieron perder dinero y tú eres el causante de lo que me está pasando a mí. Tú eres el causante de que yo me embriagara, que yo me entristeciera, que yo fracasara. Tú me dejaste solo y por eso es que me voy a suicidar, porque hay algunos que amenazan con suicidarse si los abandonan. Y pudiera citar infinidad de situaciones donde el quejoso busca es a terceros para culpar, para depositar la responsabilidad de su bienestar. Tú, ¿cuál crees que eres? ¿El ruiseñor que sigue cantando? ¿El ruiseñor que deja de cantar? ¿Qué tal si usamos nuestra energía y nuestras conversaciones para encontrar soluciones y salir de la queja? ¿Qué tal si examino qué tan hábil soy para pedir en lugar de estar suponiendo que el otro me debe dar lo que nunca he pedido? Porque hay gente que se pone brava porque no le dan lo que nunca pide o nunca le han prometido. ¿Qué te hace creer que en la queja pasará algo? ¿Cómo saldrás de la jaula si sigues cantando? A mi juicio la queja impide volar, la queja es improductiva y se aleja que un día se abra la puerta de la libertad. El reclamo por el contrario va cargado de contexto, de argumento, de consecuencias, de protagonismo, de movimiento. En el reclamo pasa algo, sucede algo, hay acción. El ruiseñor transformó su vida al ser protagonista. En la queja el pasado sigue igual, se mantiene y ahí se queda en la emoción de la resignación. Quizás en la venganza, en la rabia. Por el contrario, en el reclamo pasas al amor a sí mismo, a la aspiración, a la ambición, al sueño posible y eso da sentido a la vida. Considero que quienes creen que las cosas no se pueden cambiar están en la queja, están en la jaula, asusando a los demás. Estos son los que miran desde la barrera, desde la frustración y el negativismo. En fin, te invito a salir a cantar en libertad, a ser protagonista de la vida, a construir compromisos para poder reclamar, a generar acuerdos en términos de tiempo, en condiciones de satisfacción. Tiempo, lugar, cuándo, dónde. Te reto a cambiar la emoción de la resignación, a observar el tiempo que está pasando y quizás estar en una jaula y visualizar la libertad basado en reclamos, en acuerdos y en verte a pedir porque está claro que debes aprender a pedir y ser contundente en lo que pides porque tienes derecho a pedir lo que mereces. En fin, tú decides si después de este planteamiento te quedas en la queja o el reclamo. ¿Qué tan hábil eres para pedir? ¿Qué tan hábil eres para reclamar? Ya deja de quejarte e ir donde el rey Salomón. Ve y confiésate qué te está pasando. Dile que un ruiseñor amigo te contó que podía silenciarte y poder experimentar la libertad. Cuando recriminas, culpas, acusas, juzgas, no estás resolviendo nada. Lo único que logras es generar desconfianza y que la otra persona se defienda. ¿Qué te prometieron? ¿En qué condiciones? ¿Cómo te afectó? ¿Quién es el responsable de los daños causados? ¿Cómo pueden ser reparados? ¿Cómo se puede asumir la responsabilidad del daño? ¿Qué aprendizaje deja esa situación? ¿Cuáles pueden ser los nuevos acuerdos en caso de un compromiso que no se ha cumplido? En caso de incumplir, ¿cuáles son las consecuencias? Fíjalas. ¿Estamos dispuestos a asumirlas? Buen coaching, buenas preguntas sobre la queja y el reclamo. Que este sea el momento de buscar conversaciones liberadoras. Acuerdos equitativos, justos, dignos, porque eso es lo que mereces. El reclamo es acción. Abre posibilidades, da sentido a la vida. Busca reparar y generar nuevos compromisos que seguramente harán que te sientas bien contigo mismo. Gandhi resumió todo lo anterior en una sola frase. Sé el cambio que quieres ver en el mundo.